Traigo un profundo vacío dentro de mi corazón Entre más tomo recuerdos, la que yo a mi compasión Amor tú eres la culpable, que yo me entregue al licor Si en este instante muriera, se acabaría mi sufrir Dormido siempre estaría, y así no saber de ti Amor tú eres la culpable, que tenga yo que sufrir Música Entre más tomo recuerdos, la que yo a mi compasión Amor tú eres la culpable, que yo me entregue al licor Música 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 Música